Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, jueves 28 de marzo del 2024 Primera lectura Lectura del Libro del Éxodo Capítulo 12, versículos del 1 al 8 y del 11 al 14 El Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, Este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes y a la hora del crepúsculo. Lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los dos postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y verduras amargas. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano. Y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo y así, ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy Salmo 115 El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. ¡Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos, tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas! El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 13 Versículos del 1 al 15 Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Jesús le respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso, había dicho, No todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, Juan relata el lavatorio de los pies como un gesto profético, lleno de significado, complementario a la entrega simbólica del pan y la copa en la última cena. Este acto simbólico inaugura la pasión según San Juan, mostrando la hora de Jesús de pasar al Padre como un triunfo. Jesús, con clarividencia divina, realiza esta acción simbólica para fortalecer su decisión, incluyendo despojarse de su manto, ceñirse con un baño y lavar los pies de sus discípulos. Cada acto tiene un significado profundo, incluyendo el ceñimiento que resalta la simbología profética de la narración. La lucha de Jesús contra el destino del odio se destaca en el Evangelio de Juan. El lavatorio de pies simboliza la muerte de Jesús y su amor por los discípulos. Jesús se prepara para morir luchando, representando la guerra entre el bien y el mal. Su muerte es vista como un acto de amor redentor. Es importante mencionar lo que se entiende por el santo sacrificio de la misa. Se reconoce que este sacrificio es idéntico al de la cruz, que se ofreció una vez en el Calvario. La única diferencia radica en que cuando Jesucristo se sacrificó en el Calvario, este acto era visible. Por otro lado, en la Santa Misa, Jesucristo se ofrece a su Padre de manera invisible, lo que implica percibir con los ojos del alma y no del cuerpo. En resumen, el santo sacrificio de la misa se explica de esta manera. Para comprender la magnitud del mérito de la Santa Misa, basta con decir que alegra a toda la corte celestial, alivia a las almas del purgatorio y atrae bendiciones a la tierra. La Santa Misa glorifica a Dios más que todos los sufrimientos de los mártires, las penitencias de los ermitaños, las lágrimas derramadas desde tiempos inmemoriables y todo lo que ocurría hasta el fin de los tiempos. La razón es evidente. Esas acciones son realizadas por pecadores con mayor o menor grado de culpa, mientras que el santo sacrificio de la misa es el hombre Dios, igual a su Padre, quien ofrece el mérito de su pasión y muerte. Así se observa que la Santa Misa posee un valor infinito. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén.